La emergencia por culpa del invierno que atraviesa Barbacoas en Nariño encendió las alarmas entre senadores de la región. Legisladores pidieron al gobierno ayudas a los más de 6 mil damnificados. La creciente del río Telembí inundó esta zona ubicada en el pie de monte costero de Nariño a tres horas de Tumaco, emergencia calificada como la más grave de los últimos años. Necesitamos la colaboración de tiempo completo del gobierno y por supuesto del señor gobernador del departamento. El nivel de las aguas desbordadas destrozó cultivos de Pancoger y llegó hasta la zona urbana del territorio, afectando un total de 2.500 familias. Estamos haciendo un llamado a la Unidad Nacional de Excepción del Riesgo, a los comités locales y regionales para que implementen no solamente la atención de la contingencia sino planes de reubicación porque la amenaza es absolutamente grave. Los senadores pidieron a todas las instituciones del Estado poner más atención a esta zona del país que aparte del invierno es también golpeada por la violencia contra comunidades campesinas, indígenas y afro.